Hoy, hoy, bailamos otra vez con los amos del pueblo Y para que la baile, hay nuestro amigo Justino Sarmiento Allá en Santa Cruz, Censón de Pérez, Sola de Vega Hoy, hoy Vamos 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 Del pueblo Échale, échale 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 Y mira nada más como la bailan Mis paisanos Allá en el remoso sitio sonora A mandar, a mandar Y báilale, báilale Llorian López Amos, amos Del pueblo El pueblo El pueblo El pueblo El pueblo El pueblo El pueblo